Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV. El movimiento antorchista de Yucatán continúa entregando apoyos para cientos de familias que se han visto afectadas por la doble contingencia en el Estado. Con apoyos alimenticios y láminas de cartón en distintas comunidades, la organización benefició a familias de escasos recursos económicos que se encuentran vulnerables por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y por las recientes lluvias que azotaron a la península, que generaron múltiples afectaciones en diversos municipios. Familias de distintas colonias de Mérida recibieron láminas de cartón en sus hojares, gestionadas por la organización ante el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, y en comunidades como Motul, Canacín, Espita, Mérida, entre otros, cientos de familias se vieron beneficiadas con apoyos alimenticios gestionadas ante los ayuntamientos. La organización hizo un llamado a los antorchistas a continuar creciendo en estas épocas tan difíciles en que la pandemia ha dejado sin empleo a miles de mexicanos que ya no cuentan con dinero para seguir manteniéndose en sus casas, pues los recursos se agotan. En este sentido, el movimiento antorchista hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales de realizar un plan de alimentación nacional para los millones de mexicanos que se encuentran actualmente en casa y sin comida. Lo que tenemos que hacer es disponernos como un solo hombre a luchar y a exigir lo que por derecho nos corresponde. Antorcha TV